Buenas noches a todos, gracias por venir. Esta es nuestra humilde casa. Estamos muy contentos de recibirlos. Las puertas están abiertas para quien se quiera sumar. Somos un espacio que conformamos acá con el vecinalismo y distintos referentes. Lo bueno de este espacio es que desde que empezamos a hablar, no hablamos de candidatura. Hablamos de consenso, de diálogo, de trabajo. Y no es momento de hablar de candidaturas para nada. Así que nada, solamente agradecer. Invitar a Pablo también a decirle unas palabras. Principalmente, muchísimas gracias por estar. Como les dijo Martín, la verdad que para nosotros es un momento importante. Agradecer a los vecinos de Cañuelas, agradecer a mis amigos y grupos de trabajo de vecinalistas que siempre están apoyando y siempre están atrás. Y a veces adelante, el que se queda rezagado a veces soy yo. Así que agradecerles a ellos. Agradecer a Martín, principalmente en confiar en nosotros. Nosotros somos una agrupación vecinalista, una agrupación, llámese pequeña, ni siquiera somos partido. Somos una agrupación. Una agrupación que antaño, que tuvimos en las últimas elecciones, quedamos como segunda, tercera, cuarta fuerza. Y eso nos catacultó a que hoy seamos un poquito más atractivos que antes. Hoy ya tenemos minifalda y antes estábamos bastante peludos. El sistema electoral que nosotros tenemos actualmente en la Argentina hace que las agrupaciones y los partidos pequeños no puedan competir. Nosotros tenemos una lista, una lista sábana, una lista cerrada. Esa ley electoral hace que esa lista sábana, esa lista cerrada, especulen principalmente los partidos mayoritarios. Eso hace que a la postre se presenten muchas artimañas y por no de ser trampas. Llamo hoy a cada uno de los que estamos acá a cuidarnos juntos. Como dijo Martín, todavía no sabemos quién va a estar, pero sí sabemos que lo tenemos que cuidar. Yo creo que esto es una obligación cívica, no hay que ir por la guita. Es una obligación cívica de cuidar los votos nuestros. Por eso hago el llamamiento a fiscalizar. La fiscalización va a ser importante porque si una de las trampas que tiene este sistema electoral es el de robo de boletas. Y vamos a tener muchos robos de boletas. Hace un par de meses, antes del fin de año, se me ocurrió volver otra vez, después del 2015, a dar una última jugada para ver si podíamos hacer algo con el centro liberal. Y hice siete reuniones con la gente de acá, de Cañuelas, del PRO, que eran cuatro sectores divididos. Hicimos seis, siete reuniones. En la primera reunión, Pablo no me deja mentir, en la primera le dije, chicos, yo les voy a dar una mano en lo que puedo, pero acá nos tenemos que unir todos. Para ser gobierno y hacer las cosas con los valores que tenemos y los principios, hay que ir todos unidos. Y eso tiene dos premisas fundamentales para mí, que son patria y humildad. Bueno, yo ya me di cuenta que a la quinta, sexta, séptima reunión se iba diluyendo el tema patria y humildad. No soy tarado, me doy cuenta y sí, sí. Y me doy cuenta que se iba diluyendo. No me lo decían, pero se iba diluyendo. Entonces dije, muchachos, llegamos acá, no quieren hacer más nada, listo y me borré. La democracia, si te pones a pensar, tiene que ser de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. La democracia o nació y tiene que volver a renacer como un partido vecinal. O sea, ¿quién se conoce más en los pueblos que nosotros? ¿Quién es el más capaz? ¿Quién es el más honesto? ¿Quién es el tirabomba? ¿Quién es el chorro? Nos conocemos todos. ¿Por qué vamos a pretender que un tipo de Buenos Aires nos diga quién tenemos que poner y cómo tenemos que ser? Entonces la democracia tiene que ser de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Por eso me encanta el vecinalismo, donde el vecino, donde el vecino, que es lo que hay que lograr acá, sea el protagonista de esta pelea. El protagonista de la democracia es el vecino. Nosotros somos simples dirigentes y administradores de los impuestos de esos vecinos. Pero eso no nos da el rótulo de rey y de súbditos punteros que van llevando a la gente con chirolas y limona y un laburito, se lo llevan. Entonces nos tenemos que despertar y el vecino tiene que volver a ser el participante de la democracia, al cual nosotros tengamos que decirle qué te pasa en tu barrio, qué te pasa en tu cuadra. Y todo eso, informe, es el que tenemos que elaborar nosotros, consensuar y dirigir y administrar. Libertad y vecinalismo. Creo que es el compendio espectacular para trabajar.